Cuando yo voy pa' Wimart, tarde, regreso, tarde, regreso Porque una Wimara me dé un beso, me dé un beso Cuando yo voy pa' Wimara tarde, regreso, tarde, regreso Porque una Wimara me dé un beso, me dé un beso En la puerta de tu casa Planteé tres plantas de té En la puerta de tu casa Planteé tres plantas de té Un te quiero, un te adoro Un te quiero, un te adoro Jamás te olvidaré En el mar de tu pelo, navega un beime Con las olas que formas, mi amor se duerme Mi amor se duerme, mi niña, mi amor se duerme En el mar de tu pelo, navega un beime Calla pájaro, no canté Y escuché a mi melodía Y escuché a mi melodía Que puede ser que algún día Cuando en la era nos vimos En la cumbre nos sigamos Y en la cumbre nos sigamos Que de visita subimos Y que despacio bajamos Y que despacio bajamos Y que despacio bajamos Cuando en la era nos vimos En la cumbre nos sigamos Y en la cumbre nos sigamos Yo nacería mil veces Yo nacería mil veces Si el quererte fuera vida Y si tu gozo es mi muerte Y si tu gozo es mi muerte Y si tu gozo es mi vida Y dicen que sabes coser, y dicen que sabes bordar, me hiciste un Oscar soncillo, con lo de adelante pa' atrás. Con lo de adelante pa' atrás, con lo de adelante pa' atrás, y dicen que sabes coser, y dicen que sabes bordar. Vale la pena vivir, cuando se vive queriendo. Vale la pena vivir, cuando se vive, cuando se vive queriendo. Vale la pena morir, cuando se vive, cuando se vive sufriendo. Vale la pena morir, cuando se vive sufriendo. Ay candela, 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 si no te abandonas te pongo una vela. Te pongo una vela, te pongo una vela, ay candela, candela, candela. Yo nacería mil veces. Ey, vamos, amigo. Márido. Si el quererte fuera vida. Yo nacería mil veces Si el quererte fuera vida Y si tu gozo es mi muerte El beso me moriría Y si tu gozo es mi muerte El beso me El beso me moriría El beso me moriría